...en la embajada de Irán, porque venimos a reclamar contra el gobierno de la Yatona que condena a muerte a los manifestantes y a las manifestantes del pueblo iraní en una plena rebelión hace cuatro meses. Hace cuatro meses lo que sucedió en Irán es que una joven kurda tenía mal puesto el pañuelo y la policía de la moral decidió asesinarla. Ahora, lejos de amedrentar a las mujeres y a los varones de la clase obrera iraní han logrado que las jóvenes, que las mujeres, que las trabajadoras salieran a la calle a manifestarse que las jóvenes estudiantes salieran de los colegios a quemar sus pañuelos a protestar contra las autoridades. Otra gran sorpresa se llevó al gobierno iraní cuando los hermanos, los padres, los abuelos, los novios salieron a apoyar a esa joven y a esas mujeres. Todo esto en el contexto de paros y movilizaciones de los trabajadores por la cuestión salarial y por los derechos democráticos todos, del conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores del pueblo iraní. Nos hacemos presentes acá y hemos hecho extensiva esta convocatoria a otras organizaciones porque queremos manifestarnos en la embajada de Irán porque queremos sobre todo plantear que la pena de muerte no es de ninguna manera una posibilidad pero no es ante un gobierno que tiene que salir a atacar de esta manera a las jóvenes y a los trabajadores porque es un gobierno en el contexto mundial de una guerra de ataque al conjunto de la clase obrera de una guerra de la OTAN una guerra que se lleva la vida de los trabajadores ucranianos y de los trabajadores rusos y que recae con la inflación y con otras penurias sobre el conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores del mundo. En Irán hace cuatro meses las mujeres y los varones han salido a la calle por eso hoy hay 36 condenados y ya hay dos asesinados por el gobierno de la Yatola. Las mujeres se sacan la yihad, queman la yihad, se cortan el pelo ante los medios y no hay gobierno que logre tapar lo que está pasando en Irán. Es obligación de las trabajadoras de las mujeres socialistas del mundo salir a apoyar y manifestarse en contra de cada una de estas dejaciones. La policía de la moral ha llevado adelante violaciones en masa a las jóvenes estudiantes ya han matado hasta apaleándolas a dos jóvenes de 16 años y siguen sin lograr amedrentar al movimiento que se manifiesta y que sale a luchar. Estos 36 condenados están siendo condenados por manifestarse en contra del gobierno y de la voluntad de Dios. Algunos acusados por haber estado presentes allí donde se había asesinado un policía, dicen. Sin embargo, lo único que intentan es seleccionar y apaciguar una rebelión popular que tiene el eje de salir a manifestarse en contra de un gobierno que es un gobierno que nada se diferencia de los gobiernos imperialistas. No nos van a querer engañar con las lágrimas de cocodrilo de los gobiernos imperialistas defendiendo los falsos derechos de las mujeres. Esos mismos gobiernos donde reina la trata de personas, donde se recula y se retrocede en chanqueta con el derecho al aborto y con los derechos de miles de trabajadoras y de trabajadores. Nosotros no caemos presos de esa situación. Denunciamos las vejaciones de las mujeres en los países occidentales y denunciamos las vejaciones a las mujeres en los países árabes y en todos los países del mundo. Porque es tarea de las organizaciones socialistas de mujeres y es tarea de los partidos socialistas a unar y que las trabajadoras y de los trabajadores estemos unidos frente a cada uno de estos gobiernos. Venimos a la puerta de la embajada de Irán. A exigirles la libertad de cada uno y de cada uno de los condenados. Han torturado al esposo de un médico, uno de los condenados, hasta que lo declaró culpable. Torturado para poder condenar. Sin embargo, pese a las torturas y a la persecución, las familias y los amigos de cada una de las chicas y cada uno de los condenados sigue denunciando lo que está pasando en Irán. Por eso venimos a manifestarnos con nuestra voz. Nos habíamos convocado el martes y no pudimos venir. Venimos este jueves y vamos a estar en pie defendiendo cada una de las manifestaciones iraníes. Porque esto se extiende en otros países. Porque sabemos perfectamente que cuando Irán era un país laico, las mujeres tenían derecho al acceso a la universidad y tenían derecho a manifestarse. Y el retroceso hacia los gobiernos teocráticos no es otra cosa que el pie del imperialismo en cada uno de los países árabes. Por eso, compañeras y compañeros, agradecemos la presencia acá. Nos bienvenimos y vamos a ceder el micrófono para que cada uno de los presentes pueda manifestar su posición en este acto. Muchísimas gracias por venir. Viva la lucha de las mujeres iraníes. Viva la lucha de las trabajadoras iraníes, trabajadoras del Mundo Unidos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Soy Mercedes Trimarchi, legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el...